Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. En polémica continúan los llamados vuelos humanitarios por los altos costos en los tiquetes y el aumento en la demanda de connacionales a la espera de volver al país. El drama de los colombianos atrapados en el exterior es de no cesar. Como yo, habemos muchas más personas en estas situaciones, en situaciones bastante vulnerables que no tienen cómo vivir ya acá. Temen morir por la pandemia o de hambre. Estamos en unas condiciones muy precarias en un país donde ya no tenemos cómo solventarnos como estudiantes. Y es que los costos de sus vuelos están por las nubes. Programaron un vuelo humanitario, que realmente es un vuelo charter, el cual costaba 11 millones 400, pero pues no cuento con ese dinero para pagar este vuelo. Muchos de estos colombianos estaban en un viaje de turismo o buscando oportunidades de negocios cuando los sorprendió el cierre de transporte aéreo por la cuarentena. Tenemos personas con graves padecimientos de salud en el exterior, personas que están bajo tratamiento, que si no vienen rápidamente a Colombia se les interrumpe su tratamiento y ponen en riesgo su vida. Un calvario que no termina y no ven una solución a la vista. El gobierno no paga pasajes porque la obligación del gobierno es brindar asistencia. El mensaje al gobierno de estos colombianos varados en el exterior es uno solo. Necesito la ayuda del gobierno para volver a mi país, necesito regresar a mi casa, necesito regresar donde mi familia. Hasta el momento, según Migración Colombia, se han realizado 47 vuelos humanitarios y han repatriado a 5 mil colombianos que ya se encuentran en el país, mientras otros miles están a la espera de una respuesta. Desde Bogotá, informo para ustedes, Sebastián Villamil, Noticias RPTV.